Ya inició en la capital del Cesar el plan de vacunación contra COVID-19 para inmunizar a docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones educativas como parte del compromiso de priorizar esta población y así garantizar una reapertura gradual y segura. Como medida de prevenir nuevos contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación de Valledupar aplazó otra semana la alternancia educativa. Si las condiciones siguen en el rango, automáticamente se prorroga una semana más, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, expuso ese despacho. La anterior decisión, debido a la propagación de los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19, tomamos estas decisiones de manera responsable que conllevan al cuidado de la salud y el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, directivos docentes, docentes y en general comunidad educativa, aplicando esta medida preventiva en donde se ve afectada, dejando la posibilidad de reiniciar en alternancia las zonas que no afectaron el municipio de Valledupar como resguardos, negritudes y zona rural de las instituciones educativas oficiales, quienes deben garantizar todos los protocolos de bioseguridad para reiniciar y las no oficiales, privadas, incluidas las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que adelantan esta modalidad, dijo el secretario de Educación Municipal, Iván Arturo Bolaño. El funcionario agregó que se mantendrá la suspensión de alternancia hasta nuevo concepto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.